que voy a vender mis carretes viejitos, me parece un 8 ya me fui a comprar carretes nuevos, miren pueden ver amigos que tal, pues bienvenidos una vez más aquí a su canal, pescando con Milo a veces con el gordito y a veces con la tía como las tengo, hoy estamos en familia amigos pues fíjense que este video se trata nada más y nada menos de que creen, que voy a vender mis carretes viejitos ahí tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me parece un 8 ya me fui a comprar carretes nuevos, miren pueden ver ok, les voy a enseñar también algo de técnicas para como pueden poner su línea verdad, en sus carretes, también les voy a demostrar paso a paso, para todos mis amigos que comienzan a ocupar una Baycaster, ¿por qué? porque yo sé que he pescado con varios, varios de ustedes y veo que siempre ocupan pura spinning el otro día pesqué con un amigo que me dijo, tío Milo me acabo de enamorar de la Baycasting si, es mucho más fácil porque esta nomás aplastamos y lanzamos lanzamos y la spinning le tenemos que abrir y acomodar y lanzar bueno, entonces paso a paso les muestro para todos ustedes amigos pescadores y también les voy a dejar por aquí los carretes para el que quiera comprar uno me contactan, ahí está mi número de teléfono, ya saben por ahí se los va a dejar Mr. Gordo y yo se los envío, claro que no se los voy a vender al precio que yo pago miren, este carrete me costó 379 casi, casi 380 dólares, ok son muy caros, pero yo no se los voy a vender en eso yo se los voy a vender más baratos ahorita les digo los precios comenzamos, voy a comenzar con este a amarrar mi, este voy a comenzar a amarrar mi, a poner, perdón línea a esta caña, es una cañita cortita de 6 pies 6-1, esta la voy a ocupar para tirar una jerk ya que yo con el gordito vamos a ir a pescar a un lago que se llama South Houston un torneo, Morriston Marine esperemos en Dios y nos vaya bien así que acompáñenme y les muestro paso a paso miren amigos, lo primero que voy a hacer yo ok, voy a dejarle abierto el spool aquí este, perdón, el carrete aquí lo que voy a hacer estos carretes tienen por aquí unos hoyitos a ver si les puedo hacer una buena toma gordito por ahí con tu camarota ok, lo que voy a hacer tengo la punta principal le voy a hacer un nudito ok, un nudo un caire uno nada más aquí quedó el nudito a ver si lo pueden alcanzar a ver es bien difícil tal vez mejor les haga un día uno con una línea que se vea o con un lazo pero bueno, que voy a hacer aquí aquí ya voy a amarrar que junto mis dos puntas puedo hacerle así ok, o puedo amarrar dos veces como así verdad y así vamos a hacerle así de esta manera el día de hoy ok, ya que lo tengo acá miren, encierro y junto voy a juntar todo va a estar un poco complicado para que ustedes puedan ver desde casita me parece pero bueno vamos paso a pasito ok y ahí ellos haciendo riéndose con la gordita y aquí le vamos a a quitar el sobrante jálale ahí gordito jálale aquí aquí no voy a poder ok ¿te estorba la panzota gordito? no, mi camarota listo ok, ya está listo amigos algo bien importante ok, bien bien importante miren yo lo que hice yo me compro spools grandes les digo por qué porque esta me costó ¿cuánto dijimos que costó? ahí tiene que referencia 62 dólares ok y este que es uno más pequeño acá les muestro les muestro bueno este que es más pequeño miren estos que son más pequeños cuestan 20 23 dólares ¿cuántos de estos salen de aquí gordito? ¿tú que eres más inteligente? con unos no, si se ahorra uno como 10 dólares se ahorra uno como 10 dólares amigos ok y me gusta esto porque miren trae su easy spool ok algo bien importante yo no lo voy a dejar así ok para meter aquí mi cuerda vean no voy a empezar así no la agarro la esta miren la línea no la pongo desde allá de la punta me gusta ponerla acá ¿por qué? porque cuando normalmente que no tengo quien me ayude si la pongo desde allá de la punta se me enreda se me enreda se me enreda y agarrándola así no ok algo bien importante veo para donde corre esta tiene que estar así ok y ya así ustedes le tienen que decir tía ven tía así tienen que decir eh y ahí viene la tía corriendo así puedo también vean así se puede pero me va a dar un poquito más de ok que esté así así que si alguien te ayuda dile tómala de ahí tía por favor así de ese lado ándale así mero y vamos a comenzar a enredar ok me gusta tenerle un poco de tensión también aquí con mis con mis dedos para que quede bien espuleadita tiene que quedar bien espuleadita amigos para que para que no se les haga feo miren nada más que chulada miren como quedó ahí tiene que quedar ok vamos a dejarle ya más o menos con ese con ese ok y ahí está con eso tía no 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 la tía ya le había hecho a Siren espérate para eso tiene este acá su su corta corta ok aunque yo no alcanzo a focar bien dijeran este mi abuelita como es gordito nomás entre medio del azul así vean miren eh le tienes que poner el dedo entre medio ahí está ahí está ok ya le cortamos y ahora también tiene su como se dice su line keeper ajá donde está ahí mero bien blanco ok ahí está y quitamos acá la mejor línea que puede existir en el mundo Sunline no me patrocina un día lo va a hacer ya lo verán cuando yo ando en los elites Sunline the best Alex bueno se acuerdan que le metí aquí verdad le metí en el primero miren que chulo miren como quedó bien bonito échale una toma cerca gordito con tu camarota ok no se quiebren la cabeza haciéndolo de otra forma así compren busquen por grandes spools de la línea que sea busquen por grandes spools ahorran mucho dinero de verdad se los recomiendo bueno esta ya está lista esta va a ser para tirar una Jorvay la línea que ocupo yo para tirar una Jorvay debe de ser desde 10 hasta 14 libras no vayan para arriba de 16 ni de 15 no 10 a 14 libras se los recomiendo lo mejor para tirar una crime bay de 14 a 10 libras lo mejor para tirar la Jorvay una cañita de esta es de 6 1 de 6 perfecto porque son cortitas miren el manguito está cortito pueden trabajarlo sin que les estorbe ahí está entonces seguimos con el próximo paso amigos bueno algo bien importante ok cuando vayan a ponerle línea también a su carrete yo este voy a voy a ponerle línea a este carretito que es un spinning fluger algo de lo que más me gusta es una cuerdita que es una línea de 8 libras ok porque ocupo de 8 muy delgadita igual es online miren de 8 libras porque porque vamos a hacer una pesca en un lago muy con la agua muy clarita vamos a ir con mister gordo a pescar les digo un torneo ok vean yo ya le amarré aquí normalmente este no necesita si estás poniéndole una break que es una de estas es una trenzada este no necesita que le pongas un líder aquí abajo de floro carbono o de manofilamento ya que trae un plástico para que no se corra porque si tu carrete es liso que no trae nada y tú le quieres poner directo la break a tu carrete no se puede porque cuando le pongas todo el spool y le jalas se te va a se te va a correr no amarra entonces ok que hago vean ya la tengo ya le metí ahí poquita cuerda vamos a meterle igual ok yo estoy miren de la primera línea aquí normalmente ahorita me está ayudando mi hijo me melas otras veces cuando no me ayuda nadie trato de tener mi spool enseña como eso sí que el spool siempre vaya de la línea corriendo de donde viene vean vean de donde corre la línea gordito enseñarles la línea corre de arriba ok no lo vayan a poner al revés tantito no lo vayan a poner así no tiene que ser al revés es correcto así ahorita van a ver cómo va a quedar y yo le agarro aquí agarro aquí para ponerle un poquito más de tensión ok o el mismo puede apretarle allá puede apretarle un poquito pero como mi hijo me melas medio tontito ya mejor no voy sin nada porque me dicen que milo respeta a los demás es puro relajo amigos apriétale hijo ok vamos a hacer esto apriétale ya hago este tete apriétale ya no le voy a agarrar aquí yo eso ya le está poniendo tensión allá y lo hago desde el primero amigos ok porque si le pongo de allá se me enreda mucho la cuerda aquí agarra muy mal este cómo decir enredar este niños cómo decir a ver dígame si se enreda pues verdad si se hace mucho ok entonces yo le agarro de aquí y comienzo no le doy rápido no empiezo despacito ok despacito ya que ya empieza más o menos a ponerle buen spool ahí ya le comienzo a enredar más rápido pero ahí se lo dejamos ahorita al amigo Memelas porque Agorito está atrás de cámaras y ahí le echas la magia Agorito ya sabes ajá yo pienso que con ese es más que suficiente con ese es más que suficiente amigos ok ahora sí métele el diente Memelas casi no tienes casi no tienes esto ahí quedó miren amigos qué bonito se pone la línea miren queda bien parejita parejita ok otro tip les digo no empiecen desde la punta no le metan la cuerda hasta allá a muchos me dicen teomilo por qué me queda mal por qué me queda mal te queda mal por eso porque le pones desde allá de la punta y qué pasa que se te empieza a enredar muy feo toda la cuerda se empieza a enredar y hasta para lanzar haces mal los lances en cambio así miren se va a hacer un lance suavecito la línea sale librecita así es como debes tú de ponerle la línea a tu spinning ahorita les voy a enseñar cómo deben de poner la línea a una spinning pero con braid vamos para allá amigos algo bien importante ok aquí a esta cañita le vamos a poner cuerda trenzada pero primero le voy a meter una poquita de línea de cuerda fluorocarbono ya puede ser fluorocarbono o puede hacer este monofilamento ese depende de ustedes para qué amigos le voy a meter esta ok algo bien importante ok a ver ya tengo aquí miren hace un rato les decía de eso de que se enreda vean cómo está ok por eso me gusta aquí y me gusta que esto siempre esté así bueno corto algo bien importante mis amigos cuando cuando tengan cuando vayan a poner un spool de línea esta vean esta es de 20 libras ok es un carrete muy pequeño ok yo le voy a meter esta esta va a ser para 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 tenerla también ponerle un liter en la punta le vamos a meter fluorocarbono también en la punta pero bueno que voy a hacer amigos con esta esta le voy a meter de color porque puedo tirar un cenco y quiero ver cuando haya mordida ahorita viene el tiempo de que la lobina o el basa se desove y no muerden agresivos ok ellos nada más lo que hacen si cae un cenco en su camita en su bed que le nombramos ellos no la muerden sino que nomás la levantan y la mueven y cuando ellos van a comer ellos comen y se siente la mordida entonces yo pongo este tipo para verla cuando vaya nadando o ya la llevo una lobina es cuando jalo entonces que hago ok le metí primero como les repito le metí tantita tantita cuerda floro carbono porque ok el otro carretito tenía plástico aquí abajo ok le podía poner directo la brake o la trenzada aquí este no lo tenía este no tenía plástico así que le tuve que poner esta para que para cuando ya le tenga lleno de esta no de vueltas porque si le pongo directo la brake o sea la trenzada la pongo directo aquí va a correr toda la toda toda y cuando yo quiera enredar no se va a poder así que vamos a unirla ahora les muestro que voy a hacer voy a unir la floro carbono con la trenzada como lo hago esto lo voy a hacer rápido que esto no es nada especial en la punta si tiene que ser especial aquí rápido le vamos a poner así ahí le voy a echar el gordito la magia para que no tengamos este y que esté todo bueno amigos pues miren ya que tengo aquí como les digo ay disculpen este vamos a taban por ahí acabo de recibir una llamada de un amigo de México que dice que nos quiere ayudar para para mandarle ayuda a los señores mayores allá de Oaxaca que Dios me los bendiga amigazo yo sé que va a ver este video usted dice que usted me sigue en mi canal de Pescando con Milo con sus hijos gracias de todo corazón amigo de verdad gracias bueno vamos a cortar trato de enseñar yo no soy profesional no no soy que digan no tío Milo eres bien bueno que tío Milo se la da de bueno nada de eso yo nada más enseño lo que al transcurso de los años he aprendido mis amigos ok lo que al transcurso de los años he aprendido viendo de otras personas ok viendo de otras personas me dedico a la pesca imagínense que no supiera bueno ya lo tengo miren tengo listo aquí le vamos a quitar otro poquito más acá porque estas tijeras no cortan de por sí igual amigos ya tengo aquí listo miren ahora ya voy a meter esto ok puedo hacerlo así yo solito como les digo pero como por ahí tengo ayuda amiguito come over here miren ¿me ayudas? sí help me please oh no ah sale no 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 vale monte aquí Y arriba viene la trenzada. Esta línea no vayan a pensar que es de 50, 60 ni 40 libras. Ya que mi carretito es un pequeñito, un bluder también. Esa línea es de 20 libras porque va a ser la que voy a ocupar para ponerle un liter. Un liter de desde 8, desde 6, 8 hasta 10. Puedo ponerle uno de 12 pero ya es mucho. De 10 es más que perfecto. Esta la voy a ocupar para si voy a pescar en las bowdogs a donde tienen los botes para esquipsear. ¿Qué es esquipsear? Hacer que el señuelo se vaya y se meta hasta adentro. Luego les voy a hacer un video de eso, de verdad como esquipseamos, ¿verdad? No somos muy buenos pero ahí le hacemos la lucha. Así que le ponemos. Pues amigos, miren, ya tenemos aquí la cuerda trenzada. Ok, y abajo, acuérdense que tiene poquita fluorocarbono. Ahora lo que voy a hacer, no la voy a ocupar directa. Cuerda trenzada. Ya sea que vaya a tirar un shakey, ya sea que vaya a tirar una swing bait. Ya sea que vaya a tirar lo que vaya a tirar, no la voy a ocupar directo. Depende, a veces pues puedo ocuparla por un señuelo de superficie. Pero esta vez voy a ponerle un líder, que es un líder en la punta. Le vamos a poner un pedazo, vamos a decir, como unos cuatro pies de cuerda fluorocarbono. ¿Y cómo se la vamos a poner? Acuérdense, se ponen las dos puntas encontradas. Una viendo para allá y la otra para acá. Ok, la otra para acá. A ver si alcanzan a mirar, porque el equipo que tenemos, de lo más profesional, vea gordito. Ok, ya que tengo así las dos líneas encontradas. Ok, voy a agarrar la... Espérense, porque estoy bien, de verdad que estoy bien secatón. No vayan a pensar que es pura computadora, dice compadre. Miren, eh, voy a doblar. Y ya que doblé, voy a pasar unas ocho veces así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ustedes pueden ser las veces que quieran, ¿verdad? Siete, yo lo hago ocho. Ocho, ahí está. Y ya que está así, miren, jalo. Jalo, ahí está, ya jale. Ok, ya quedó ahí. Pero no es todo. No, la punta esta, lorocarbono, que está apuntando para allá. Voy a hacer lo mismito. Ok, voy a hacer lo mismito. Agarro esta punta y la doblo. Igual que aquí. Y voy a pasar ocho veces también para acá. Una. Ustedes pueden hacer las veces que quieran, ok. Ya saben, de seis a ocho está más que perfecto. Tres. No, y bien difícil para mí mirar esta cuerda. Cuatro, cinco, seis, siete, seis, cuatro. Igual, ok. Igual, y ya jalo, miren, jalo. Ya que está así, amigos, muy importante hacer algo. Mojar. Si eres un pescador, no debes de tener asco, porque eso te cuestan lovinas. Miren. Ya junté. Ya junté. Jalé las dos puntas. De verdad, mojen, eh. Porque si no, se quema la cuerda. Ya sea la trenzada o ya sea la fluorocarbono. La monofilamento no le pasa a eso. Pero donde es trenzada y fluorocarbono. Mojen, amigos, porque de ahí vienen las pérdidas de peces. Más cuando están pescando en un torneo. Me pasó cuando yo no sabía eso. Me pasó hasta que fui aprendiendo. Personas, señores mayores, me empezaron a enseñar. Y les agradezco. Americanos, ¿verdad? Que ya corté una puntita. Ahora corto la otra. A ver si la miro. Ok, la estoy viendo. Ahí está. El sobrante se lo comen. No es cierto, lo tiran. Ya está listo ahí. Miren. Ahora sí ya tengo lo que es el líder. Ok, bien resistente. Resistente, resistente. Ya tengo ahí lo que es el líder. Ok, falo de líder. Más o menos yo le voy a dar por... Por ahí. Le voy a dar por ahí. Que no se meta hasta mi carrete. Ok, que no se meta hasta mi carrete. Más o menos ahí. Y de aquí le corto con los dientes. Y ahí le pueden poner una swing bay, un cenco, guayqui. Lo que ustedes quieran. Esto les estoy enseñando cómo pueden poner los spools. Listo. Listo. Así que ya tenemos otra cañita lista para ir a pescar, Mr. Gordo. Bueno amigos, con esto voy a finalizar este pequeño video. Pero no sin antes decirles a todos ustedes, el que está interesado en comprar un carretito. Miren, tenemos... Son mis carretitos que yo ocupaba ahorita. Vean, aquí pueden ver, ya tengo cajas. Tengo... Me acabo de comprar carretes nuevos, como les dije hace ratito. Parece que se los mencioné. Son carretes. Son caros, eh. No vayan a pensar que son baratos. Son carretitos caros. Yo se los voy a vender. Ah, baratos. Voy a vendérselos en 50 dólares. Bueno, 60 dólares con todo y envío. Ya que el envío me lo cobran. Así que el que quiera un carretito, el que sea, se lo voy a vender en 60 dólares. Ya con el envío. Y pues por ahí vamos a ponerle unos señuelitos también. Eso va a ser sorpresa. Eso va a ser un extra. Verdad, les mandamos unos señuelitos. Así que el que quiera un carretito. Por ahí, métanse a mi página de Facebook. Mándeme un inbox. Igual la página de Facebook está pescando con Milo. Mándeme un inbox. Ahí está también mi número de teléfono. Si quieren un WhatsApp. Estoy para servirles a todos ustedes. Y aquí están. Miren, no tienen nada malo. Que me vayan a decir que Milo a lo mejor los vendes por malos. Miren, aquí ya están los nuevos. No están malos. Están buenos. Ok. Es más, ya van hasta con línea. Toda la línea sirve. Esta es fluorocarbono. Esta es pura Sunline. Pura Sunline. Aquí más o menos. Vean. De pura línea. Esta es flipping. Ok. Es de la mejor línea. Me parece que traen de 16 libras. Cada uno. Este sí es este braid. O trenzada. Estas son trenzadas. Pero no importa. Ustedes sí lo quieren ocupar. Así lo ocupan. Si no, se la cambian. Así que así nos despedimos. De este pequeño tutorial. Para todos ustedes. Espero que aprendan algo. En este su canal. Pescando con Milo. No se les olvide de darnos un like. Compartir. Blastenle la campanita de notificaciones. Para cuando nosotros subamos un video. Ahí luego luego les llega. Les enseño amigos. Lo que. Lo que he aprendido. Al transcurso. De los años. Tengo unos amigos mexicanos. Apenas este. Mire unos por allá. Por la Florida. Me pasaron a ver. Que les mando saludos. Y bendiciones también. Este. Y me dijeron. Tio Milo. Oigan lo que me dijeron. Dicen. Tio Milo. ¿Por qué dice? Cuando venimos de México. Para acá. Es más difícil la pesca. Les voy a decir. Yo como. No voy a decir como profesional. Porque no lo soy. No soy profesional. Y jamás lo seré. Soy aficionado. Me gusta. Y por más bueno que yo sea. Nunca diré. Soy profesional. Ok. Les. Comento algo. Bien rápido. En México. La lobina. El bass. No tiene la misma. Presión. Que tiene. Aquí en Estados Unidos. Muchachos. Mexicanos. Que se sientan. Más que los demás. Tienen que bajarle. Unas cuantas rayitas. A su estima. A su autoestima. Ok. Siempre hay que ponernos. Al mismo nivel. Ok. Si yo soy muy bueno. Pescando. Yo no me voy a autodominar. Bueno. Mejor que tú. Mejor que tú. Eso lo tengo que probar. En los torneos. Ok. Ahí se demuestra. Nunca hay que sentirnos. Más que los demás. En México. La mordida. Es mucho más fácil. Por ahí me dijo. Una persona. Oye. Esteomilo. ¿Por qué no ganas. Ni un torneo? Ey. Pateales el trasero. Teomilo. Allá. Que gánales. Que mira. Que aquí. Un chavo mexicano. Que estaba pescando. Con un jalapeño. Así. 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 ¿Por qué no lo intentas? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Eso de pescar. Con un jalapeño. Le quita creibilidad. Ok. A la pesca. Deportiva. De aquí. De Estados Unidos. Porque yo les prometo. Que el mejor pescador. Que venga aquí. A pescar. Con un jalapeño. Nunca va a poder. Hacer una captura. Siento. En un torneo. Amigos. Miren aquí. Con lo que pesco. Ok. Son swim baits. Y a veces. Y a veces. Para capturar algo. Está. Difficilísimo. Esto es una char bait. O un jig vibrador. Lo que tengo aquí a la mano. En senco. Ok. Una swing bait. Ok. Es muy difícil. Verdad. No es fácil amigos. En México. Tienen un poquito más. Menos perdón. Presión. La lobina. El vas. Estamos hablando de México. Desgraciadamente. Hay gente que los agarra. Con tarraya. Con trasmayo. Y se come la lobina. Yo no me la como. Como los he invitado. A muchos de ustedes. Hay que practicar. La pesca deportiva. No me critiquen. Cada quien a su gusto. Los que se la coman. Comenselo. El vas de por si. Ni es sabroso. Se los digo. Porque cuando yo participé. Una vez en un torneo. Se murieron como tres. Los mire. Que los tenían en una hielera. Y pregunté. Oye. Que le van a hacer a esos peces. Me dijo el señor. No los vamos a. Ah. No los vamos a llevar. Para filetearlo. Señor. De los que estaban haciendo el torneo. Le digo. Dámelos. Yo si los voy a filetear. Me los voy a llevar. Ok. Me los traje. Era un small mouth. Y dos large mouth. Ok. Me los traje. Yo dije. Nunca los he comido. Los voy a probar. Su carne es tiesa. Seca. Sin sabor. La lobina. No está sabrosa. No es igual que una mojarrita. Que una tilapia. Que una crappy. Que un walleye. La lobina no sabe bueno. Te invito. No te la comas. Captúralo. Libéralo. De verdad. Y pues. Fue el mensaje que les digo. Así que. Cuando vienen a Estados Unidos. Si está un poco más difícil la pesca. Es porque en un lago. De diario. De diario. De diario. Hay más de 100. 200. Lanchas. La gente aquí es más. Más este. Apegada a la pesca. Verdad. Tengo muchos amigos mexicanos. Que prefieren andar. Echándole. Chelita. Parrandeando el fin de semana. En vez de agarrar su caña. E irse a pescar al lago. Yo no digo que no. No me espanto. De vez en cuando. Me empino la jarra. Pero. Estoy más apegado a la pesca. Cuídense mucho. Cuídense a su familia. Sus hogares. Que Dios me los bendiga. Cuídense que dice. Tío Milo. Que lo que es derecho. No espando. Y que viva Cristo Rey. Nos vemos la próxima. Gordo. Hazle. Tú estás ahí cerquitas. ¿Y cuál? Ahí está gordo. Bueno. ¿Qué tienes? Mm. Mm. Gracias por ver el video.